Con esta medalla que se me entrega, se me reconoce constancia, entrega y dedicación. Estos valores para mí significan poner todos los medios, esfuerzo y voluntad para lograr una meta, a pesar de todas las dificultades que se presentan. Lograr una meta no es nada fácil, siempre hay obstáculos, pero yo pienso que las personas tenemos innumerables medios para vencer estos obstáculos. Creo que la vida es una constante solución de problemas y debemos poner en juego todas nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros talentos para salir adelante y dar solución a los problemas y nunca dejarnos vencer por la adversidad. Tengo 42 años de servicio, inicié en la Universidad de Guanajuato como profesor de tiempo completo, coordiné la maestría en ciencias de enfermería. Los cuatro años pasados participé en el equipo de la rectoría del campus como coordinadora de programas educativos y personal académico y actualmente soy la directora de la división de ciencias de la salud e ingeniería. Todo lo que he realizado para mí ha sido muy importante, lo he realizado con mucho gusto. Quiero decirles que lo que hago en la Universidad de Guanajuato me gusta mucho, pero algo que quiero destacar es mi contacto con los estudiantes. Siempre me ha gustado estar con ellos, apoyarlos en su aprendizaje. Los estudiantes me han transmitido su alegría, su energía, su entusiasmo. También he compartido con ellos sus problemas, sus tristezas y quiero decirles que actualmente muchos de mis amigos y amigas han sido mis alumnos. Otra actividad que me gusta mucho es promover la actualización de los profesores. Esta medalla que recibo no es solamente un logro mío. Lo que hoy se me reconoce no hubiera sido posible sin la colaboración de todos mis compañeros de trabajo, de mis estudiantes, del apoyo de las autoridades universitarias, mi familia sobre todo. Han sido un apoyo indudable y una motivación constante para lograr lo que hoy se me reconoce.